Barnato Ay, como no bailas en México Bala la jala en México Toma que tomas en México Y marido bailas en México Ay, como lo bailas en México Bala la jala en México Toma que tomas en México Y marihuana 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 en México Y si tus ojos me roban Quédate en cerca ahora Los sueños quiero contar Llega la tarde y todas Todas las flores lloran Volvemos a enamorarnos Como lo baila en México Guadalajara en México Toma que toma en México Y marihuana 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 en México